¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No te creo, en serio, tío ¿Queda gente ahí? No te revivo, Sony No te revivo No te revivo El también tiene humo, eh El también tiene humo ¿Ese? Ese era el maldito 2, es que bueno Ah, que son de otro equipo ¿Dónde tiré el humo está? No te revivo A ver, tengo que ir. El terminal está casi listo. Uh, de atrás. Uy, mira, se es competero. Bien, bien, bien. Esto es más coño. Ah, ahí se rebobina. Uh, no. No, no. El enemigo eliminado El enemigo eliminado Oh, se mataron a alguien Toma Oh, got you, dude I was there shooting the cost, too I got a G9 unit incoming Okay, one more Now Now Uh, I'll hold you One down You lose it Enough to go Reloading Get to the sun Get to the sun On the left They coming on me Yes, it's moving Yes, it's moving He made a kill Oh, no Shit, there's a knife Changing mag Oh Oh, no, it's okay Oh, no, it's okay Oh, no, he's left Getting close to face Oh, no, he's loading Oh, okay Okay GG Shotgun Yes GG That's right After the sun He's gonna be right You're gonna be right